¿Qué es lo que se ha hecho con el Ministerio de Salud? ¿Cuántas cirugías más o menos tenía reprogramadas el hospital? Un poco más de 2.000. Lo que pasa es que el hospital generalmente atiende a un 70% de nuestras cirugías. Son cirugías complejas, no es que son tan programadas. Digamos que tenemos una poca diferencia, es un 30% de lo que podemos tener en cuanto a cirugías programadas. El resto hay mucha urgencia y emergencia. Esto es muy reciente, así que recién en este momento se están empezando a juntar las partes y a tener las primeras conversaciones nuevamente.